Bueno, acá una nueva edición de Cuadriletero Cache Express. Estamos en la feria TPC, todo para el coleccionista, en el Colegio San José, Bartolomé Mitre 2455, donde hoy va a haber un evento especial dentro de la feria que hoy tiene como título Luchando por la Fest. Y está presente todo el staff de Cache Argentino, que van a presentar a la nueva generación de la lucha libre. Y acá estamos con el gerente general. Así es, el gerente general de Cache Argentino, Mike Moray, en este marco impresionante de la TPC Coleccionismo. Vamos a hacer el segundo show del año con todo. Hoy explota la TPC. Bueno, estamos observando que Cache Argentino se ha renovado completamente, ha dejado atrás algunas cuestiones nostálgicas, digamos. Y ahora apunta directo al futuro, al presente y al futuro. Directamente, directamente, desde la escuela de Cache Argentino van saliendo los nuevos valores. La nueva generación de la lucha libre está en Cache Argentino. Bueno, vamos a ir presentando, presentando. Bueno, aquí está. ¿Y el Monay cómo le va hoy? A este lo conozco. Lo conozco. Este no es tan nuevo que digamos. No. Este ya viene rompiendo. Este me quedó. Hace un tiempo. Este me quedó. Un clavelín. El mejor, la mejor adquisición que tuvo Cache Argentino. Acá apoyando, estuvimos haciendo la campaña de un fútbol para platino para que el señor Mike Monning me diera una lucha. Se la ganó. Se la ganó. Bueno, pero, ¿alguno de todos los cinturones que hay? No, hoy no tiene nada. No, no. Limpiolín. Limpiolín. ¿Cordón? Si de cinturones hablamos, campeón metropolitano. Fui a campeón metropolitano, no me disculpé. Yo fui el que le saqué el título y el que mejor lo defendió. Bueno, este es Hunter, Hunter el cazador de vampiros. ¿O no hay más? Eso queda atrás. ¿Me quedé atrás? Ahora es, ¿cómo es? Hunter. The world of demons. Ah, alright. Bueno, ¿qué tenemos por acá? Acá tenemos directamente de Estados Unidos. Directa pero oposta. ¿Estados Unidos a qué altura? Directamente de Estados Unidos. Mike Brooks. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, Mike? Estoy haciendo bien, hermano. Estoy haciendo bien. Estoy emocionado por el show. Bueno, bueno. Yo veo que tienes un buen cuerpo. Sí. Un buen físico. Sí, estoy emocionado. ¿Dónde vas a ir a la lucha hoy? Voy a caer a alguien que se llama Hunter. Está aquí, en realidad. ¿Va con vos? ¿Crees que puede darme batalla al que mejor defendió el título metropolitano de ayer recién llegado? Bueno, tenemos una lucha importante. Esta es la lucha estelar. Bueno, el otro día conocí a un muchacho, Razor, ¿eh? A ver, Razor, por favor. Buenas. Que lo conocí el otro día en el estudio. Estuvimos en la radio. He's the Razor. Razor Play. No, yo te hablo. Yo soy de Balvanera, ¿eh? No, no. No se en cuenta. Me cae bien nada más, pero... Bueno. ¿Con quién va hoy, Razor? Hoy creo que es su primer... No, por el campeonato. Su primer lucha individual. Mi primer lucha individual es un uno a uno contra Faxila, contra el campeón Cóndor. Bien, bien. Así que... Y bueno, nos enteramos en la radio que fue... Que es una lucha encadenada. Así que... Bueno, tenemos un gran espectáculo. Bueno, todavía tienen tiempo de venir hasta acá, ¿eh? Falta una hora y media, dos. Estamos en Bartolomé, 324.55. El Arcángel, ¿eh? Que recientemente ha perdido la máscara. ¿Cómo le va, Arcángel? Arcángel... No es más. Bueno. Yo me quedé un poco en el pasado. ¿Cómo está ahora? ¿Cómo se lo conoce hoy en día? Judas Cage. Ah, bueno. Está bien. Bueno, ha perdido la máscara. Entonces, eso le ha también cambiado el nombre. Nombre, personalidad. Todo. Fantástico. Bueno, y hoy, ¿con quién va? Bueno, por lo que tengo entendido, según la directiva, peleó con un chico llamado Stryker. Otro con el que peleé la semana pasada, que ya le gané. Y peleó, por lo que entiendo, con el campeón de elegido en pandemia. Ah, bueno. Que sinceramente es mi único objetivo. Los otros dos, los barro, es mi único objetivo el día de hoy. Bueno, una lucha importante para aportar su juventud y experiencia también, ¿eh? Más que nada, ¿eh? Bueno, fantástico. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, y seguimos viendo acá a los integrantes de Cache Argentino. Está también Guido el demoledor, ¿eh? ¿Cómo le va, Guido? Estamos en vivo para Cuadrilátero Cache. ¿Cómo andas? ¿Estás a luchar hoy también? Hoy vamos a luchar, sí, sí. ¿Con quién tiene...? Con... ¿Cómo le llaman? Con... ¿Cómo le llaman? Ese, el try-week. Ah, bueno. Una lucha difícil, ¿eh? Para él, para él. Sí, bueno. Pero ya tiene una... Bueno, eso. Desde su punto de vista ya tiene experiencia. Así que está en condiciones de llevar adelante, ¿eh? Seguirás. Bueno, pandemia. Uno de los amigos de la casa también. Lo vemos un poquito así hoy sin el maquillaje, pero... No, eso fue hace tiempo atrás. Bueno, yo estoy viendo que me quedé un poquito atrás. Hay cosas más importantes. Tengo un título. ¿Cómo es eso del título? Cuéntenos. Lo gané en diciembre del año pasado contra Federico Monzoni y... Ah, es el título de Legión Nueva Era, entonces. Bueno, ¿y hoy lo está exponiendo? Hoy lo estoy exponiendo en una Fatate 4 contra Stryker, Iron Blade y... Jugas Cage. Jugas Cage, sí. Bueno, sí. Tienen con los nombres cambiados, con las personalidades nuevas, pero bueno, está bueno porque eso significa que está evolucionando la lucha argentina, así que... Sigue creciendo, no para, en todo este show, todo esto es una fraude. Sí, sí, vean que hay un marco imponente. Ahora, ustedes son conscientes que hoy están en un evento en el cual la gente vino para otra cosa, ¿no? A verlos a ustedes. ¿Cómo se sienten con respecto a eso? Tenemos la responsabilidad de hacer que la gente, cuando se vaya al show, haya dicho, más allá de que cada persona venga por motivos personales, que digan, che, qué bueno es todo el suelo de lucha. Es la responsabilidad más grande que tenemos. Sí, fantástico. Bueno, quedamos así. Esperemos que hagan un buen espectáculo. Bueno, y estamos con Faxila, en vivo. Atención, ¿eh? En vivo, estamos en vivo. Estamos en vivo, estamos en vivo. Bueno. Faxila, ¿cómo le va? Todo muy bien. Acá ya preparado, listo para toda esta cantidad de gente. Vamos a demostrar por qué soy el campeón cóndor y por qué voy a retener hoy. Así que nada, una lucha de encadenados. Están todos invitados, los que quieran venir. Están a tiempo todavía, ¿eh? Exactamente. Están a tiempo. Están a las tres y media que arranca el show. Bartolomé Mitre, 24, 55. Exactamente, como dice el señor Rope, la TPCP está que explota. Ya tenemos el ring, están los luchadores. Fárbaro. Recién le comentaba a uno de sus compañeros. Ustedes son conscientes que están en un lugar en el cual la gente vino para otra cosa. Van a caerle medio de sorpresa. La gente está en su mambo acá, juntando los muñequitos, las figuritas, los ponis. Hay sepulcro que vamos a traer hoy. Bien. Ya es la gente que vino a coleccionar, se va siendo fanática de la lucha. Espere que tengo un ídolo acá, un ídolo de la lucha argentina. La gente está pidiendo que retorne. Cabez, les boulangeres de la France. No, ponés sobre la mesa. Ya volvió, ya volvió. No. Si volvemos, volvemos. Bueno, señor. Bueno, pero volve. Este no es un lugar para mí, como era que decía. ¿Dónde dejó el palo de amasada? Mejor no lo decimos. Bueno. ¿Podemos esperar a que vuelva? Puede que llegue a volver. Pero en otro. En otro. Sí, sí. Acá estoy viendo que están todos cambiados. ¿Verdad? Todos han dejado atrás sus orígenes. Nueva tru, nueva vida. Vamos a arrancar de nuevo. Bueno, ojalá que así sea. Hablando en serio, ojalá que así sea. Porque disfrutaba mucho con las luchas suyas. Sí, vamos a ver si este año volvemos al ring. Bueno. Sí, sí. El público lo pide. Sí. Bueno, no sé si el público, al menos, alguien lo pide. Bueno, lo estamos viendo. Bueno, aquí estuvimos entonces con esta transmisión en vivo express. Es el cuadrilátero CACH con algunos de los miembros del CACH argentino. Todavía están en condiciones de venir. Estamos en Bartolomé Mitre 24-55. TPC en el Colegio San José. Bueno. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!